Ya no podía obviar más este video. Hoy lo llevo al Main Market, al mercado principal de Delhi. Estoy en la capital de India, en Delhi. Al lugar más caótico del planeta, que se llama Pajar Gansh. Pajar Gansh Si les digo Yajajan, ¿saben quién es? Yajajan fue el emperador mogol que construyó el Taj Mahal para su esposa favorita, Mamtuz Mahal. En aquel entonces, Agra era la capital del imperio. Pero al emperador se le ocurrió cambiar la capital a Delhi y comenzó a construir Yajajanabad. Construyó el Fuerte Rojo, la mezquita de Yamamacid y el barrio de Chadnichok. Pajar Gansh en ese entonces era el principal mercado de granos de esta nueva capital. Luego de la partición y la independencia de la India, el barrio recibió inmigrantes y refugiados hindúes que se instalaron allí. El gobierno ayudó a estas familias ofreciéndoles pequeños negocios y asistencia. Esos pequeños negocios formaron el mercado y el área comercial que es hoy. Chiquis, tengo hambre. Así que primero vamos a comer algo. No se puede venir a Pajar Gansh sin pasar por el Cita Randam, que tiene sus puertas abiertas desde 1950 y es un clásico del barrio Suchole Batura. Pagué mi chole y con esta moneda colorada lo retiro en el mostrador. El lugar siempre está lleno de gente. Comen en el lugar, se lo llevan a su casa o piden un delivery. El chole son garbanzos especiados y el batura es un pan plano frito. Miren acá como prensan esto para mandarlo. Miren. Estos son pedidos de delivery. Miren lo famosos que es esta casa. Bueno, acá estoy. Y acá hay complementos. Picante. Esto es una charra de limón. Y esto es cebollito. A comer, señores. Listo. Con la pancita llena salimos a recorrer Pajar Gansh, el barrio más caótico del planeta. Pero igual, les digo, Pajar Gansh a mi juicio es el mejor lugar de compras en Delhi. Porque todo es bueno, bonito y barato. Acá podés comprar de todo y de forma mayorista o minorista. Claro que si compras mucho, el precio baja también. Pulseras, collares, aros, joyas de plata, ropa, cuadernos artesanales, instrumentos musicales, anteojos de sol, más ropa, mochilas, bolsos. Hay de todo. A esta altura ya se estarán preguntando por qué muchas cosas son tan hippies. Bueno, a finales de los 60, India vio la llegada del movimiento hippie. Y Pajar Gansh fue el barrio elegido por los Flower Power para rentar habitaciones baratas muy cerca del centro de Delhi. Y esto cambió el barrio para siempre. Abrieron restaurantes donde se servía comida más occidental. Abrieron más hoteles. Se confeccionaron ropas al gusto. Y se vendían todas las necesidades básicas para un hippie. Pajar Gansh sigue siendo un lugar hippie, de alguna manera. Como lo es también Goa, Manali, Hampi o Rishikesh. Pajar Gansh es entonces el barrio al que tenés que acercarte si buscás encontrarte con esa cultura hippie que todavía está dando vueltas por ahí o si buscás un hotel barato o si querés hacer compras para tu negocio o si querés hacer compras para vos, comprar regalitos o sencillamente para curiosear. En la calle principal hay supermercados para los turistas. Pero si te animás a explorar las calles adyacentes, vas a encontrar el mercado donde compran los locales. Ahí hay almacenes que venden legumbres, dulces, productos de limpieza, especias, té, de todo. También ropa más estilo indio, curtas, curtis. Y también frutos, verduras y el famoso mirchi, el ají picante. Si preferís seguir de compras y esquivar los rishikesh en la calle principal, te muestro qué más podés comprar en Pajar Gansh. Remedios naturales y productos de belleza ayurvédicos como cremas, jabones, shampoos, tratamientos faciales. Artesanías como perillas pintadas a mano, ganchos decorativos o de bronce. Sellos para telas o paredes. Candados. Saumerios de todas las marcas y aromas. Tés de Assam, Dargelin, listos para regalar. La zona comercial también presta servicios, como por ejemplo, venta de pasajes de avión, de tren o de micro. O también excursiones por el día a Delhi o a Agra para ver el Taj Mahal. Fotos carnet. Cambiar moneda extranjera. Comprar remedios. Artículos de bazar. Cigarrillos. Pashminas de invierno y de verano. Almohadones y puffs. Bolsas de tela divinas para guardar tus regalitos. Hena y bindis. Si no saben para qué sirve un bindi, miren esto y se van a dar cuenta. Quedó claro, los bindis antes se usaban para saber si las mujeres eran solteras o casadas. Las casadas usaban un bindi colorado donde está el tercer ojo. Pero hoy en día es sencillamente algo decorativo y tradicional que se sigue utilizando. Me tomo un minuto, me tomo un chay y lo sigo paseando por Pajarganch. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Más la gente que, ah, me olvidé decirles, Pajarganch queda muy cerca de una de las estaciones de trenes más importantes de Delhi, que es New Delhi. Así que imagínense, pasajeros yendo, pasajeros viniendo, además de las remodelaciones del barrio que llenan todo de tierra. Pero bueno, Pajarganch es así. Tiene una personalidad bastante caótica. Pero insisto, es el mejor lugar para ir de compras en Delhi. Ahora, esto de día, de noche, la cosa cambia. Pajarganch es un lugar en donde podés encontrar diversión nocturna, negocios abiertos, hasta muy tarde, restaurantes. Así que podés probarlo a la mañana, a la tarde, a la noche. Lo vas a encontrar siempre caótico, lleno de gente, pero bello como nunca. Sintetizando, si te gusta la aventura, vení a Pajarganch. Chiquis, no se olviden de suscribirse, así generamos una linda comunidad de gente que ama a la India. No se olviden de comentar si algo les resultó extraño, si encuentran alguna pregunta en las imágenes que vieron, si hay videos especiales que quieren que haga desde aquí, me lo comentan. Y lo más importante, si les gustó, compártanlo con sus amigos y con la gente que también, como nosotros, ama a la India.